Perna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo, porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Y Neruda escribió estos versos con el fin de hacernos ver cómo la amistad nos ayuda a seguir adelante, a ilusionarnos con el día a día y a compartir y hacernos ver la esperanza de un futuro mejor. Vengame, buenas, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hablando acá un poquito de la amistad, leyendo algunos poemas de amistad para reforzar la amistad. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por ese like en GAME. Estamos con el matecito aquí. Sean bienvenidos, muy muy agradecidos. Aquellos que puedan llegar a compartir el directo, se los voy a agradecer muchísimo. Así somos más. Ahí está. Bueno, ya hemos leído dos poemas de amistad. Saludos siempre. Este pendiente, bendiciones, bienvenido a Honduras. Así es, es totalmente cierto. Está siempre pendiente a Viajero Andrés. No sé cómo haces ahí para estar siempre ahí al pendiente de los directos, de los estrenos. Te agradezco muchísimo de corazón. Honduras, en GAME también está siempre el amigo. Ahí estoy destacando a todos los amigos que están escribiendo. Lo estoy destacando también en los canales. Lo estoy poniendo ahí en los canales destacadores. Está Honduras y en GAME también. Ahí, por lo menos, para ayudar un poquito, sobre todo a aquellos que todavía nos llegan a su milagro. Siempre tratando de ayudar de la mejor manera. Así que estoy agregando, porque se puede agregar hasta 100, ¿no? Fabuloso, directo. Amigo de ese ahí, Honduras. Muchísimas gracias, Honduras. Ahí vamos a leer otro poemita de amistad. Hay varios y que nos recuerdan el verdadero valor de la amistad. Hay distintos tipos de amistad. Aquí en YouTube tenemos una amistad muy especial entre generadores de contenido, por ejemplo. Es una amistad yo-youtubero. Algunos llegan a ser amigos muy amigos, muy íntimos, digamos, presenciales. Pero en su mayoría, los youtubers somos amigos a la distancia y compañeros. Nos hacemos tan amigos y compañeros que sabemos qué es lo que tenemos que hacer para ayudar siempre a los generadores de contenido. Por eso digo que hay distintas clases de amigos, ¿no? Hay distintas clases de amigos. Y todo lo que uno hace, ¿no? En cualquier clase de amistad, todo tiene que ser desinteresado. Yo no creo, digamos, en la amistad de un amigo que te obliga por ahí a hacer cosas, ¿no? En todo lo que uno hace, por un amigo sea, del tipo que sea de amigo, tiene que ser desinteresado. Acá vemos, tenemos esa experiencia en YouTube, que hay muchos amigos que están por interés de un número, de que lo reproduzcan, no es bueno, yo creo que no es bueno, ¿no? O sea, cuando uno, aparte, es más favorable cuando uno hace las cosas desinteresadamente, ¿no? Se nos pone a reproducir, hacerlo de corazón y no esperando la vuelta, ¿no? Es, creo que es así. Más allá de que uno lo pueda hacer y lo haga, ¿no? No sé si se entiende por ahí la definición, no sé qué ustedes piensan sobre la amistad joutubera. Ahí estamos. Vamos, mientras van colocando ahí su opinión sobre la amistad, vamos a leer un tercer poema. Amigo mío, de Antoiné Desain-Exuperi, es bastante Desain-Exuperi, es muy difícil leerlo. A ver, yo se lo voy a escribir porque el nombre es dificilísimo. El poema se llama Amigo mío, y a mí no me sale el apellido del amigo mío. Yo para nada voy a estar con interés, yo siempre voy a estar porque la realidad es que hay que apoyarlo, porque la unión hace la fuerza, todo cuesta, pero con esfuerzo todo es posible. Así es, Honduras, es así. ¿Así se llama el autor de este poema? Sí, yo por ahí me refería también, porque hay algunos amigos que por ahí se enojan, ¿no? Porque uno muchas veces no se da el tiempo para estar con todos, digamos. Pero es así, uno siempre trata de apoyar en esta relación que tenemos aquí en YouTube. Vamos a leer este tercer poema que se llama Amigo mío. Amigo mío, tengo tanta necesidad de tu amistad. Tengo sed de un compañero que respete en mí por encima de los látigos de la razón, el peregrino de aquel fuego. A veces tengo necesidad de gustar por adelantado el calor prometido y descansar, más allá de mí mismo, en esa cita que será la nuestra. Hallo la paz, más allá de mis palabras torpes, más allá de los razonamientos que me pueden engañar. Tú consideras en mí simplemente al hombre. Tú honras en mí al embajador de tus creencias, de costumbres, de amores particulares. Si difiero de ti, lejos de menosparte, te engrandezco. Me interroga como se interroga al viajero. Yo, que como todo, experimento la necesidad de ser reconocido, me siento puro en ti y voy hacia ti. Tengo necesidad de ir allí donde soy puro. Jamás han sido mis fórmulas ni mis andanzas las que te informaron acerca de lo que soy, sino que la aceptación de quien soy te ha hecho necesariamente indulgente para con esas andanzas y esas fórmulas. Te estoy agradecido porque me recibes tal como soy. ¿Qué he de hacer con un amigo que me juzga? ¿Qué he de hacer con un amigo que me juzga? Si todavía combato, combatiré un poco por ti. Tengo necesidad de ti. Tengo necesidad de ayudarte a vivir. El autor de El Principito expresa en este poema la necesidad de un amigo que no le juzgue, que le apoye, que le respete y que le acepte incondicionalmente. Así es, ¿no? Una verdadera amistad, ¿no? Al amigo no se lo juzga, se le dice la verdad, aunque duela. Al verdadero amigo, ¿no? Ahí estamos compartiendo algunos poemas de amistad. Generalmente cuando uno habla de amistad son palabras muy grandes, muy sentidas. Cuando uno habla de amistad, habla desde el corazón. Es imposible no hablar de amistad sin hablar desde adentro del corazón, ¿no? Vamos a tomar un mate. El mate hace amistades. Ahí vamos. Bueno, a ver quién más anda por ahí. Sean todos bienvenidos. Muy agradecidos siempre con cada uno de ustedes. Gracias por esos likes que me están dejándose, que algunos están escuchando por ahí. De a poquito vamos a ir leyendo algunos poemas de amistad. Me gusta mucho hablar de la amistad porque en YouTube hablamos mucho de la amistad siempre. Porque cada vez que escribimos un mensaje, cada vez que solicitamos una unión, hablamos mucho de la amistad, ¿no? Este... Y no solo hablamos, llegamos a ser buenos amigos. Y me he dado cuenta que ha pasado el tiempo. Y hay muchos, me he dado cuenta, todos se dan cuenta y por ahí nos damos cuenta sin notarlos por ahí. Y que hay muchos amigos de mucho tiempo que por ahí no vienen seguido al canal o yo no voy seguido a su canal, pero cuando nos encontramos seguimos tratando de la misma forma. Esa es una verdadera amistad, ¿no? No es que volvés a empezar todo de vuelta. Ahí estamos, ¿alguien más por ahí? Sean todos bienvenidos, muy agradecidos. Todo aquel que pueda compartir el directo le voy a agradecer muchísimo. A ver si lo puedo compartir en Facebook. Porque de acá no me da la opción para compartirlo en la comunidad. No se va a ver. Ahí no. No se va a compartirlo en Facebook. No se va a compartirlo en Facebook. No se va a compartirlo en Facebook. Ahí estamos. Ahí estamos. Me están dejando solos los amigos. Y a veces, bueno, depende del día también. Hoy estamos hoy. Martes 7. 7 de julio, ¿no? un año prácticamente perdido con esto de la pandemia bueno, vamos a leer otro poema como este directo va a quedar ahí así que vamos a leer otro poema de la mitad este es un poema a un amigo no se sabe bien el autor es desconocido el autor de este poema pero está muy bonito y está en la descripción del directo también poema a un amigo no puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida ni tengo respuestas para tus dudas o temores pero puedo escucharte y compartirlo contigo no puedo cambiar tu pasado ni tu futuro pero cuando me necesites estaré junto a ti no puedo evitar que propieces solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz no juzgo las decisiones no juzgo las decisiones que tomes en tu vida me limito a apoyarte a estimularte y a ayudarte si me lo permitís no puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar pero si te ofrezco el espacio necesario para crecer no puedo evitar tu sufrimiento cuando alguna pena te parta el corazón pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo no puedo decirte quién eres ni quién debería ser solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo en estos días oré por ti en estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas soy una persona feliz tengo más amigos de los que imaginaba eso es lo que ellos me dicen me lo demuestran es lo que siento por todos ellos veo el brillo en sus ojos la sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme y yo también siento paz y alegría cuando los veo y cuando hablamos sea en la alegría o sea en la sinceridad en estos días pensé en mis amigos y amigas entre ellos aparecías tú no estabas arriba ni abajo ni en medio no encabezabas ni concluías la lista no eras el número uno ni el número final lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad que transmitía y con la cual desde hace tiempo se ennoblece mi vida y tampoco tengo la pretensión de ser el primero el segundo o el tercero de tu lista basta que me quieras como amigo entonces entendí que realmente somos amigos hice lo que todo amigo o de y le agradecí a Dios por ti gracias por ser mi amigo en esta ocasión se expresa lo mucho que debe valorarse la amistad no como una posición o competición por ser el mejor o el peor sino como una relación de afecto y preocupación sincera el uno por el otro este poema ha sido atribuido a Jorge Luis Borges pero no es obra de dicho autor ahí está muy muy bonito poema sobre la la amistad no muy muy bonito realmente muchas gracias amigos ahí muy agradecido por estar en el directo ahí compartiendo con amigos que me parece que me queda un poco están todos ocupados hoy vamos a leer otro otro poema lindo de amistad a ver quién más por ahí los que quieran compartir el directo en sus redes sociales o con su comunidad les agradezco muchísimo vamos a dejar algo más de una horita ahí en transmisión en directo está riquísimo el mar un poco un poco Bueno, vamos a ir con otro poema de Octavio Paz, poema de la amistad. Un lindo poema cortito. Dice, la amistad es un río y un anillo. El río fluye a través del anillo. El anillo es una isla en el río. Dice el río, antes no hubo río, después solo río. Antes y después, lo que borra la amistad, lo borra. Lo borra. El río fluye y el anillo se forma. La amistad borra al tiempo y así nos libera. Es un río que al fluir inventa sus anillos. En la arena del río se borran nuestras huelgas. En la arena buscamos al río donde te has ido. Vivimos entre olvido y memoria. Este instante es una isla combatida por el tiempo, incesante. Este poema de la amistad refleja cómo este vínculo se va contribuyendo con el tiempo, fluyendo y reinventándose a través del tiempo. Ahí estamos, amigos. Sean todos bienvenidos, muy agradecidos. Algunos poemas cortitos de amistad. Ahí estamos compartiendo con amigos justamente el día de hoy, martes 7 de julio. Ya estamos en la mitad del año. En Argentina, en invierno, en otros países es verano. Cómo cambia el mundo, ¿no? De una mitad verano, de otra mitad invierno. Unos disfrutando de la plaza, del calor, y otros estando adentro, en el frío, cubriéndose del frío. Bienvenidos, sean todos bienvenidos, muy agradecidos por estar en el directo. Bueno, vamos a ir. Gracias por estar ahí que van dejando. Vamos a leer un poema cortito que está aquí de Edgar Allan Poe. Sí, muy bonito y muy cortito y muy conciso. Dice, amigos que por siempre nos dejaron. Amigos que por siempre nos dejaron. Es el título. Amigos que por siempre nos dejaron. Taros amigos para siempre. Fuera del tiempo y fuera del espacio. Para el alma nutrida de pesares. Para el transido corazón. Acaso, aunque es más conocido por sus novelas, Edgar Allan Poe también realizó diversas poesías. En este corto ejemplo, observamos cómo el autor expresa la tristeza que le embargan al contemplar cómo entierran a un amigo. Amigos que por siempre nos dejaron. Caros amigos para siempre. Fuera del tiempo y fuera del espacio. Para el alma nutrida de pesares. Para el transido corazón ocaso. Muy profundo este. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos amigos. Una noche de poemas con el viajero. ¿Qué se cuenta? ¿Qué se dice? ¿Cómo están ustedes? Mirá qué lindo de un país paisano. Si te lo viera como yo, todavía no se iría nunca más aquí. Es vos, ¿y? Horrible. ¿Qué se cuenta? ¿Qué se sabe? ¿Qué se escucha por ahí? ¿Está saliendo bien el directo de vosotros? Yo veo ahí en alguno, pero no sé. Pero no sé, ¿cómo? Una, una, una. Ahí está, estamos. Yo para nada voy, vamos a leer otra vez ahí el mensaje de Honduras, un gran amigo. Yo para nada voy a estar con interés, brother. Yo siempre voy a estar porque la realidad es que hoy que hay que apoyarlo porque la unión hace la fuerza. Todo cuesta, pero con esfuerzo todo es posible. Ahí sí. Muy bien, Honduras. Ahí está. Es así. Y vamos que vamos. Segan todos bienvenidos, muy agradecidos. Gracias. 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 Regresando otro poema, esta vez un poema también de la Amistad, Jaime Gil de Viedma, de Larla. Amistad a lo largo. Pasan lentos los días y muchas veces estuvimos solos, pero luego hay momentos felices para dejarse ser en la Amistad. Mirad, somos nuestros, somos nosotros. Un destino condujo diestramente las horas y brotó la compañía. Llegaban noches al amor de ellas, nosotros encendíamos palabras, las palabras que luego abandonamos para subir a más. Empezamos a ser los compañeros que se conocen por encima de la voz de la seña. Ahora sí, pueden alzarse las gentiles palabras, esas que ya no dicen cosas. Flotar ligeramente sobre el aire, porque estamos nosotros, enzarzados en un mundo. Sarmontosos de historia acumulada y está la compañía que formamos plena. Frondosa de presencias, detrás de cada uno, vela su casa, el campo, la distancia. Pero callad, quiero deciros algo, solo quiero deciros que estamos todos juntos. A veces, al hablar, alguno olvida su abrazo sobre el mío. Y yo, aunque esté casado, doy las gracias porque hay paz en los cuerpos y en nosotros. Quiero deciros cómo trajimos nuestras vidas aquí, para contarlas largamente, los unos con los otros, en el rincón hablamos. Tantos meses que no sabemos bien. Y en el recuerdo del julio es igual a la tristeza. Para nosotros el dolor es tirarnos. Este conocido poeta del siglo XX nos habla, en este poema, del recuerdo y la añoranza de la amistad perdida, de lo que se compartió y de lo que se supone el apoyo de los que son nuestros amigos. Rosy Augusto, super like. Muchas gracias. Thank you very much, my friends. Rosy Augusto, con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias. Thank you very much. My friend. Sebastián Pradita dice que, qué gran video. Me encantó tu contenido, gracias por el apoyo. Gracias Sebastián Pradita, muy agradecido. Gran amigo ahí, Sebastián Pradita. Bienvenido, muy agradecido. Gracias. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Sebastián? Voy a ver tu stream mientras hago gimnasia, bro. Dale, gracias Sebastián Pradita. Ahí estoy leyendo algunos poemas de amistad muy profundos. Te agradezco muchísimo que me acompañes en el directo. Son un poquito el día de hoy. Pero creo que empecé muy temprano el directo. Muchas gracias por el like. También te agradezco muchísimo, Sebastián. Gran amigo. Bueno, vamos a ir. Ahora ya me muestro ahí en un ratito. Vamos a ir por otro poema cortito. Se llama poema ocho de John Burrouch. Burrouch. Ahí está. Aquel quien cuando te veas te extraña con tristeza. Aquel quien a tu retorno te recibe con alegría. Aquel cuya irritación jamás se deja notar. Ese es a quien yo llamo un amigo. Aquel quien más pronto da que pide. Aquel quien es el mismo hoy y mañana. Aquel quien compartirá tu pena igual que tu alegría. Es ese a quien yo llamo un amigo. Aquel quien siempre está dispuesto a ayudar. Aquel cuyos consejos siempre fueron buenos. Aquel quien no teme defenderte cuando te atacan. Ese es a quien yo llamo un amigo. Este texto es un fragmento de un poema del naturalista John Burrouch. Quien establece diferentes elementos de la que considera quizás de una forma idealizada la mitad. Muy bonito. Ahí estamos. Sebastián dice saludos a todos. Muchas gracias Sebastián. Muchas gracias a todos los presentes en el directo. Vamos que vamos. Vamos a ir por otro poema. Este muy bonito también de Julio Cortázar. Los amigos es el título. En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan sin que se sepa qué por el camino. Los amigos son manos libianamente hermanos del destino y oscuros, sombras pálidas. Me espantan las moscas de los hábitos. Me aguantan que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más, pero al oído y los vivos son manos tibias y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día en la barca de la sombra, de tanta ausencia, abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Este conocido escritor expresa en este poema su concepto de la amistad y los diferentes elementos que le recuerdan a sus amigos del pasado. A ver qué se sabe por aquí. Sean todos bienvenidos, amigos. Espero que les guste la lectura del día de hoy. Están compartiendo un rato en esta cuarentena. Sean muy bienvenidos todos. Agradecidos por estar ahí que os van dejando. Por la compañía. Vamos a repetir este último poema. Los amigos de Julio Cortázar. En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche, se levantan como esas voces que a lo lejos cantan, sin que se sepa qué por el camino. Nivianamente, hermanos del destino, de ojos oscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga a flote entre tantos remolinos. Los muertos hablan más que lo al oído, y los vivos son manos tibias y techo. Suma de lo ganado y lo perdido. Así un día, en la barca de la sombra, de tanta ausencia, abrigará mi pecho esa antigua ternura que los nombra. Ahí vamos juntos, compañeros. Tuto, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás, Tuto? Ahí está Tuto, gran amigo también. Muy agradecido. Saludos a todos. Dice Sebastián Pradita, muchas gracias por esta poesía. Dice Tuto, muy muy linda poesía de Julio Cortázar. Muy buen actor y realmente habla muy bien de la amistad, ¿no? Ahí estamos, amigos. Ahí aparecimos en pantalla. Ahí estamos. Está linda poesía. Bueno, vamos a leer otro, uno muy bonito. Dice Vamos juntos, de Mario Benedetti. Con tú puedo y con mí quiero. Vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí prometiste y prometí encender esta candela. Con tú puedo y con mí quiero. Vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha. La vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tú puedo y con mí quiero. Vamos juntos, compañero. La historia atañe sonora. Su lección como campana para gozar el mañana. Hay que pelear el ahora. Con tú puedo y con mí quiero. Vamos juntos, compañero. Yo, yo, ya no somos inocentes. Ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto nada más y suplentes. Con tú puedo y con mí quiero. Vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tú puedo y con mí quiero. Vamos juntos, compañero. Ahí está, muy, muy bonito. Para la amistad y para el compañerismo, ¿no? Con tú quiero y con mí puedo. Vamos juntos, compañero. Muy lindo lema, también. Ahora se te ve, dice ahí. Tutomáster. Ahí está, ahora sí. Ahora sí se me ve. Ahí vamos. Con tú quiero y con mí puedo. Vamos juntos, compañeros. Ahí está, como en YouTube. Saludos, Andrés. Ahí de Ucumari. Catequil. ¿Cómo se diría? Cuatequil, ¿no? Cuatequil. Ahí está. Bienvenido. Muchas gracias, Ucumari. Ahí somos amigos también. No sé si lo conocés, Tuto. Ahí a Ucumari. También lo tengo ahí en los canales destacados al amigo. A Sebastián Pradita también. Lo hemos puesto en destacados. A Tuto también. Ahí a Honduras también. Ahí vamos. Te vamos. Muy agradecido por su presencia, por estar en el directo. Hoy estoy les vendo algunos poemas de amistad. Espero que les guste. ¿Cómo estás, Ucumari? Estoy con el matecito, siempre presente. Hay veces, ¿no? Hay veces las tengo ausentes, dependiendo de la hora. Está rico el mate. Está buenísimo. Está buenísimo. Más ahora que es invierno, ¿no? Este, mucho, mucho mejor. Está muy, muy bueno. Saludos. Ahí dice, Ucumari. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a los que puedan compartir el directo en sus redes sociales o en su comunidad. Muy, muy agradecido. Acá tenemos, me parece que es algo triste este poema. Dice, en el entierro de un amigo de Antonio Machado, un gran autor también. Tierra le dieron una tarde horrible del mes de julio, bajo el sol de fuego, a un paso de la abierta secultura. Había rosas de podridos pétalos, entre geranios de áspera cadancia y roja flor el cielo. Puro y azul corría un aire fuerte y seco. De los gruesos corderes suspendidos, pesadamente, descender hicieron el ataúd al fondo de la fosa, los dos sepultureros. Y al reposar sonó con recio golpe, solemne en el silencio. Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio. Sobre la negra caja se rompían los pesados terrones polvorientos. El aire se llevaba de la honda fosa el blanquecino aliento. Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa. Larga paz a tu hueso. Definitivamente duerme un sueño tranquilo y verdadero. Sí, era algo triste este poema. Bienvenidos a todos, muy agradecidos. Gracias por sus likes nuevamente. Está buenísimo. El mate ya es algo lavadito porque ya tiene como casi, estamos llegando a la hora, muy profunda poesía. O sea, dice Tuto, sí, realmente muy profunda y triste a la vez, ¿no? Es muy doloroso también perder a un amigo. Un amigo muchas veces es mucho más que un hermano, ¿no? Es el hermano de la vida, ¿no? Sin ser la misma sangre, muchas veces un amigo es mucho más que familia. Un verdadero amigo, ¿no? Vamos a otro poema de Joan Manuel Serrat, decir amigo. Es el dama, muy conocido, Joan Manuel Serrat. Es decir, juegos, escuela, calle y niñez, gorrión expreso de un mismo viento tras un olor de mujer. Decir amigo es decir vino, guitarra, trago y canción, curcias y broncas, y en los tres pinos una novia pa' los dos. Decir amigo me trae del barrio, luz de domingo y deja en los labios gusto a mi tela y a natillas con candela. Decir amigo es decir aula, laboratorio y vedel, billar y cine, siesta en las ramblas y alemanas al clavel. Decir amigos es decir tiendas, botas, charnaque y fusil, y los domingos a pelear hembras entre solau y cambrils. Decir amigo no se hace extraño cuando se tiene sed de veinte años y pocas heredas y el alma sin mediasuelas. Decir amigo es decir lejos y antes fue decir adiós y ayer y siempre lo tuyo nuestro y lo mío de los dos. Decir amigo se me figura que decir amigo es decir ternura. Dios y mi canto saben a quien nombre canto. Ahí está, es del cantante, muy muy bonito, ¿no? Bienvenidos a todos, gracias por sus likes. Ahí estamos compartiendo una nochecita aquí en Argentina. En algunos lados será tardecita, en otros madrugada. Ahí estamos compartiendo esta nochecita de amigos. Entre mate y guitarra, me falta la guitarra, ¿no? Ahí vamos. Vamos a otro poema que se llama No te rindas, de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo. Correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aunque hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay herida que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque yo te quiero. Ahí está, muy muy bonito. Ahí está, esa poesía la tenías que leer para el 20 de julio, el día del amigo. Así es, siempre, cada tanto estoy leyéndolo. La verdad es que hablar de amistad es muy, muy profundo, ¿no? Sí, la verdad. El 20 de julio es el día del amigo, ¿no? Ya falta poco. Nos vamos adelantando. Ahí vamos. ¿No fue el 20 de julio? Yo soy más malo para las fechas de los días especiales. No me acuerdo la fecha de los 20 años, soy en el desastre para la fecha. No sé si a ustedes pasa lo mismo. Decía que la poesía dedicada a la misma. Sí, bueno, igual el día de la amistad es todos los días, ¿no? Hay días que son, en realidad, no es un día, es todos los días, ¿no? Como la amistad, el día de la madre, el día del padre, la mano, es todos los días. Aún me acuerdo, oh, sí, no se me ofenden los amigos, dice. Me acuerdo, oh, sí, no se me ofenden los amigos. Ahí está. No sé si es muy salada. Bueno, acá hay una muy bonita. Bueno, esta la leí hace un rato, pero la voy a volver a leer donde estamos. Amigo, de Pablo Neruda. Amigo, llévate lo que tú quieras. Penestra tu mirada en los rincones y si así lo deseas, yo te doy mi alma entera, con sus blancas avenidas y sus canciones. Amigo, con la tarde haz que se vaya ese inútil y viejo deseo de vencer. Bebe de mi cántaro si tienes sed, amigo. Amigo, con la tarde haz que se vaya este deseo mío de todo el rosal me pertenezca. Amigo, si tienes hambre, come de mi pan. Todo amigo lo he hecho para ti. Todo esto que sin mirar verás a mi estancia desnuda, todo esto que se eleva por los muros derechos, mi corazón siempre buscando altura, te sonríes, amigo. ¿Qué importa? Nadie sabe entregar en las manos lo que se esconde adentro, pero yo te doy mi alma, ánfora de mieles suaves, y todo te lo doy, menos aquel recuerdo, que en mi heredad vacía, aquel amor perdido, es una rosa blanca que se abre en silencio. De Pablo Neruda. Ahí estamos, dice, me acuerdo, si o si no se me ofenden mis amigos. Ahí está buenísimo. Ahí están muy, muy lindos. Hay muchísimos, ¿no?, poemas dedicados a la amistad, ¿no? ¿Cuántos hemos escrito también algunos, alguna vez, algún amigo, no? Yo creo que por ahí también nace ese alma de escritor que tenemos cuando le escribimos a algún amigo, algún mensaje de texto, en su cumpleaños. ¿Tienes un mejor amigo? Dice, ahí, tuto, máster. Sí, 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 tengo, tengo. Yo creo que todos tenemos un mejor amigo, ¿no? Siempre hay uno que sobresale de los demás, y hay veces hasta puede ser un pariente o un amigo adquirido en la vida, ¿no? ¿Vos tenés, tuto, hitmaster? Sí, todos tenemos, ¿no? Un mejor amigo, ese que compartimos y le contamos todo. Cada vez que tenemos problemas, corremos ahí a buscar ayuda, ¿no? Cada vez que tenemos un problema o algo que nos está doliendo, o corremos, o alguien que viene a correr a vos también, ¿no? Ahí vamos. Siempre hay uno que sobresale, es así. Hay uno que uno le confiesa todo, ¿no? En esos momentos desgraciados de la vida, si no nos ha pasado, ¿no? Vamos a ver, voy a leer uno de, uno muy bonito, de un muy buen actor, escritor, José Luis Borges, muy conocido también, y el poema se llama A un amigo. No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites, estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida, me limito a apoyarte, estimularte y ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tu sufrimiento cuando alguna pena te parta del corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser. Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. En estos días oré por ti. En estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas. Soy una persona feliz. Tengo más amigos de los que me imaginaba. Eso es lo que ellos me dicen, me lo demuestran. Es lo que siento por todos ellos. Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme. Y yo también siento paz y alegría cuando los veo. Y cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la sinceridad, en estos días pensé en mis amigos y amigas. Entre ellos apareciste tú. No estabas arriba, ni abajo, ni en medio. No encabezabas ni concluías la lista. No eras el número uno ni el número final. Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad que transmitías y con la cual desde hace tiempo se ennoblece mi vida. Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu vista. Basta que me quieras como amigo. Entonces entendí que realmente somos amigos. Hice lo que todo amigo, oré y le agradecí a Dios por ti. Gracias por ser mi amigo. Pablo José Luis Borges, perdón. Muy, muy bonito ahí. Sí, pero como decís, siempre hay uno que sobresale. Así es. Y bueno, en este poema de Jorge Luis Borges lo expresa muy bien, ¿no? Ahí estamos. Muchas gracias por estar en este directo. Muy, muy agradecido. ¿Qué se cuentan ustedes, amigos? A ver, a ver. Ahí estamos. En una noche de amistad. De poemas de amistad. Vamos a ver qué hacemos mañana, porque quería hacer, ¿no? Desde los puntos turísticos, los en vivo, y bueno, pasa que está muy frío por acá, y está muy gris. Este, y bueno, este, no, no se puede, no se puede hacer afuera. Estamos en invierno aquí. Es agradable, ¿no? Cuando sale el solcito está ideal, pero ya hace dos o tres días que no ha salido el sol. Entonces se pone muy frío y me ha dado ganas de salir. Está por llover. Está nublado. No llueve nada, pero no llueve. No sale el sol y se pone frío. Y acá estamos en altura, ¿no? Acá en Sardino estamos en un promedio de 1.100 metros sobre el nivel del mar. Y si no sale el sol, este, se pone muy frío en el día. Y más o menos en el día debe estar haciendo 10, 12 grados, 8, ahí más o menos. No es tan frío, ¿no? Pero, este, se siente. En la noche sí baja, baja a cero. Acá en este momento está en 18 grados. Acá adentro, ¿no? Que generalmente está arriba de los 20, 20 grados, este, centígrados adentro con calificación. Todo, todo el día estuvo, y, sí, en la mañana, todo el día, sí, parejito, ¿eh? Entre los, sí, 12, 12 grados, de grados a 8 grados. Y en las tardecitas, bueno, ya empieza a bajar más todavía. Y ya tipo madrugada baja a cero la temperatura. Bajo cero, ¿no? Así que, bueno, para salir, tenés que salir muy, muy abrigado. Con el solcito es más lindo también. Y habiendo sol. Así que, por eso no he salido, estoy esperando que salga el sol. Y el sol no viene. Ahí vamos. Sí, sí, de la mañana ya empieza el frío. Se va a decir, tres días fácilmente que está así nublado completamente. Vamos a otro de Zoraida Armengol, Armengol, perdón, Zoraida Armengol también habla sobre un poema de amistad. El título es Amistad. Es una de las palabras más bonitas y de los sentimientos más sentidos. Obedece y atiende a ningún partido y convierte en risa todas las cuitas. La amistad no sabe ser egoísta, no es del presente ni del pasado oído. en lo trascendental, puro, hacen nido y es incondicional mientras exista. Es perdonar tratando de comprender, es poder confiar creando una hermandad. Es respetar y aceptar al otro como es. Es no criticar y admirar y ceder. estar en la alegría y en la diversidad. Es seguir fiel aunque el mundo ande al revés. Muy bonito ahí un poema de amistad de Zoraida Armingol. Es una de las palabras más bonitas y de los sentimientos más sentidos. en invierno se me secó la garganta en invierno si puede llegar a unos 10 grados bajo cero más o menos aquí porque se congela el agua las caninas todo pero este invierno me parece que está más frío que otros que otros inviernos. Ha habido fríos sí ha habido fríos como este pero sí suele llegar a 10 grados bajo cero en invierno. Yo viví en el sur de Argentina y allá me ha tocado yo haciendo el servicio militar en el regimiento 30 de río me tocó 24 grados bajo cero una noche bueno yo ya estaba bastante aclimatado ¿verdad? Bueno el cuerpo humano se aclimata digamos a la zona donde vivís ¿no? Te podés cambiar y bueno el tiempo al mes dos meses quizás algunos tardan un poco más en aclimatarse pero te aclimatás y por ahí justo era el cambio digamos estaban entrando los soldados nuevos y habían venido también oficiales suboficiales de Buenos Aires habían ido digamos al regimiento para el cambio digamos y recibimiento a los nuevos soldados todavía era obligatorio en esa época y me tocó guardia así que me comí los 24 grados bajo cero haciendo guardia teníamos que hacer este cambio de turnos cada 20 minutos 30 minutos ¿de acuerdo? pero no había ropa no había ropa que 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 te cubriera ya no este nos poníamos todo lo que teníamos todo de triple pantalón media nos poníamos plástico plástico digamos en los en los por seguir fue tremendo ¿sabés? y y se desmayaron mucho muchos soldados tuvieron que suspender el acto a la mañana porque fue terrible 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 y hay una hora donde está entre la entre la salida del sol digamos ahí que es es peor todavía ahí se siente pero peor y bueno uno sabe que los militares son bien tempaneros ¿no? para este a nosotros nos despertaban creo que a las 5 de la mañana una cosa así este y bueno te llegaste a enfermar y me pasó el frío para adentro pero no nos enfermamos ¿no? porque bueno siempre vivíamos pasado de frío vivíamos pasado de frío que estábamos como acostumbrados y bueno a esa edad es como que tenés las defensas bien estás fuerte ¿no? a esa edad y hola Andrés no me no me conectaba porque en fallección mi esposo el 30 de junio se me adelantó en ir a la presidencia de Dios uy cuánto lo siento no has sentido pésame Ramón Gómez ahí cuánto cuánto lo siento ahí este Ramón lo sentimos muchísimo y bueno mucha mucha fuerza Ramón mucha las mejores ondas la verdad que es muy muy doloroso perder digamos al ser que nos acompaña casi toda la vida ¿no? lo sentimos muchísimo Ramón Gómez ahí está el 30 de junio fue Ramón yo tenía es la vida esa es la parte triste ¿no? de la de la vida ¿no? sabemos que en algún momento perdemos algún ser querido ¿no? mucha mucha fuerza ahí Ramón espero que estés acompañado también en estos momentos difíciles un abrazo querido donde les dice ahí Ramón igualmente hay un abrazo enorme y afectuoso Ramón y mucha mucha fuerza ojalá uno no tuviese que pasar por eso totalmente es muy doloroso sea en la época que sea digamos es dolorosísimo la verdad que uno siente que un vacío tremendo y un dolor en lo más profundo Ramón Adrián dice hola cómo estás Adrián ahí ex combatiente de de Magdalena ahí Adrián bienvenido muchas gracias mi pésame a Ramón también ahí Adrián ahí los los amigos sí la verdad y uno no sabe tampoco yo soy por ahí me cuesta también expresarme digamos mis sentimientos por ahí cuando a un amigo le pasa esto no buenas buenas noches ahí Tigre Drone Buenas noches bienvenido Tigre Drone muchas gracias buenas noches ahí estamos lo sentimos muchísimo a todos gracias el maldito cáncer no respeta edades así es es así este pero bueno son son las cosas de la vida no es es una una enfermedad también el cáncer es terrible en mi día bueno en mi familia y además también dos tías fallecieron por cáncer también este y bueno estamos en el siglo veinte y todavía no hay una cura para algunos cáncer tengo dos tías muy queridas que fallecieron por cáncer y también se les llevó bastante joven también su país o tercio no mundo dice no más asistía o también tigre drone ahí asistir sí amigo tigre drone ahí está con nosotros ahí los que quieran y puedan acompañar ahí a tigre drone es muy muy fiel el amigo así es Ramón mucha mucha fuerza y bueno ahora tendrás que salir adelante no hay lamentablemente no hay no hay una fórmula para sobrellevar esto es muy muy tigre por el seguido a ver vamos a tratar de traducirlo a ver qué dice drone vamos a utilizar el el traductor de de google español bien ah no sé si sale la la voz si ustedes la escuchan o no la escuchan felicitaciones ahí y A ver, ¿qué tal sale? No sé si sale la voz. Porque apago, para que no se acople, apago los parlantes, porque si no se acopla con el micrófono. Y el micrófono está incorporado a la cámara, entonces queda todo como muy cerquita y se acopla. Así que tengo que, en algún momento, invertir en un micrófono. No he conseguido, he ido a buscar, pero no he conseguido. Gracias a Dios, conmigo vive mi hija, dice Daniela, de 20 años. Ella es mi linda compañera, es mi hija más chica. Qué bueno, Ramón, que estés acompañado en estas circunstancias tan difíciles. Tu voz sale re bien, dice ahí Ramón. Sí, no, porque puse el traductor ahí, pero no sé si se escuchaba en el directo. Sí, sí, ahí lo traduje, es el tercero en el mundo que más entra. Ah, que entra a mi canal. No, al canal de él, me parece. Acá dice, a ver. No, al canal de él. A ver, voy a volver para atrás. Dice, tu país es el tercero en el mundo que más ve el canal de drones de tigres, dice. Que Argentina es el tercer país que ve más su canal. Debe estar seguramente Estados Unidos y Brasil, ¿no? Ahí en los primeros lugares. Yo tengo los países que más me ven. Bueno, Argentina está primero ahí con un 70%, creo. Sigue Estados Unidos. México. A ver si me acuerdo el orden, más o menos. Sí, Brasil anda como en el sexto lugar por ahí, bien lejos. Me ven mucho de Vietnam, de Rusia. Ahí está en los primeros lugares también, Vietnam, Rusia. Ay, no, no me acuerdo qué más. Pero sí, de Argentina tengo más del 70% que ven el canal. Lo ideal, digamos, para la monetización es que te vean mucho de Estados Unidos. De ahí monetiza mucho, para mejor, digamos, las visualizaciones. Ahí está. Gonzalo, re bien, dice ahí el tuto, buenísimo. Ahí está. Ya, ahí estamos. Muchas gracias por eso, es like, muy, muy agradecido. Bueno, ahí estamos. Compartiendo esta nochecita ahí de... Esta nochecita, un ratito más. Hasta las 11 vamos a estar más o menos. 11 y moneditas. Andrés, me voy a dormir. Estoy recansado. Un abrazo y bendiciones. Ahí está Ramón, muchas gracias. Bendiciones también para vos, Ramón. Y bueno, cuídate mucho. Tomate algún tranquilizante también. Porque imagino que debes estar con la cabeza mil también. Son tantos recuerdos y tantas cosas, ¿no? Uno sabe o se imagina por ahí que nuestro ser querido está mejor ahora, ¿no? Pero el dolor queda para los que estamos... Para ustedes, digamos, la familia, sus hijos y todo. Y tiene que estar fuerte también para los hijos, Ramón. Usted sabe que ellos lo necesitan. Necesitan de su presencia. Así que cuídese para ellos. Y bueno, trate de distraerse también. Y bueno, mi mayor deseo es que... Que, digamos, le sea, digamos, leve el dolor por lo que está pasando, ¿no? Así que cuídese muchísimo, Ramón. Usted, que su hijo lo merece también. Un gran abrazo y, bueno, muchas bendiciones. Cuídese mucho, Ramón. Y acá estamos siempre. Y lo esperamos cuando venga para acá. Usted sabe que acá tiene un amigo también. Así que le agradezco mucho también que esté siempre presente con nosotros. Un gran agradecimiento, Ramón. Un gran abrazo y muchas bendiciones. Muchas bendiciones, amigos. Cuídese muchísimo. Muy, muy agradecido. Y gracias por compartir también este momento con nosotros. Ahí estamos. Bueno, yo con respecto por ahí a las pérdidas que he tenido, digamos, en la familia. Soy... No te vemos acá, dice ahí el duto. Sí, me escondí porque estoy fumando un cigarrillo. No me gusta mostrarme cuando fumo. No sé si está prohibido o no. Pero, bueno, me escondo para no mostrar que estoy fumando. Cuando ustedes ven que la cámara gira, es porque estoy fumando. No hay otra razón. Bueno, ahí les contaba. Yo, para los momentos delicados, me caigo un montón cuando me ha pasado con amigos o con la misma familia. Bueno, yo hace un tiempo perdí a mi padre, a mi madre. Padecieron toda la edad, ¿no? Y la verdad que estuve para recuperarme muchísimo, muchísimo tiempo. Me deprimo muchísimo y me quedo pensando. Y la cabeza me trabaja a mil, ¿no? Y ahí, en esos momentos, es cuando aparecen los amigos, ¿no? A levantarte, ¿no? Justamente lo que estábamos leyendo con anterioridad, ¿no? No debemos de seguir. Ahí está, ya aparecimos. Ahí está. No me extrañes. Ahí está, ahora sí me va. Voy a leer un poema cortito también de Amistad como flor, se llama, y es anónimo. No tiene autor, dice... A ver, dice... Amistad como flor. La amistad es como una rosa. Es tan hermoso su color, tan delicada su textura, y tan persistente su perfume, que si no lo cuidas, se marchita. Así es la amistad. La amistad es como una rosa. Es tan hermoso como su color, tan delicada su textura, y tan persistente su perfume, que si no lo cuidas, se marchita. Bien cortito, anónimo, ¿no? Disculpa, a ver, me equivoqué. El tercer país es la India. Argentina está en octavo lugar, dice ahí, Tigre Drones. Buenísimo. Igual estamos ahí, estamos... A ver si le sumamos a Drones ahí de Argentina. A ver si podemos superar el rating. Sí, yo también, por ahí tengo... Es increíble para todos aquellos que quieran crecer, digamos. Es increíble cómo apoyan países como la India, como Vietnam, Rusia. Es realmente increíble esos países. Uno no entiende el idioma. Yo cuando empecé en esto, yo decía, ¿qué me van a ver? Me suscribí, eso yo todo. Pero, ¿qué me van a ver? Si no entienden el idioma ni nada. Pero son los países que más ven, que más reproducen. Es increíble. Arabia también. Es increíble el apoyo que nos dan. Y, bueno, y debe ser que viceversa también es igual, ¿no? Nosotros con ellos, y por eso nos prefieren también. Caigamos cinco puntos. Dice, sí, de golpe caímos cinco. Ahí está, vamos. Es así. Yo al principio, cuando empecé el canal, los que más me apoyaban eran los países de afuera. Y no tanto del propio. Pero ya hace unos seis meses que, bueno, Argentina pasó al primer lugar. Empecé con un 75%. Lo tiempo, no sé, las fiestas, por ahí bajan. Por ahí hago algún lío. Por ahí pongo los videos en privado para tratar de organizarlos un poquito. Los otros días hice eso. Y se me vino abajo las horas, pero increíble. Andaba en... Había logrado llegar a 1.500 horas mensuales. Había logrado estar ahí. Y bajé a 200 horas. Qué burro, por Dios. Ahí puse todos los videos en privado. Y para organizarlos, ¿no? Para ponerlos... Para hacer las vistas de reproducción. Y hay algunos videos. Porque yo en una oportunidad del año pasado, no sé qué pasó verdaderamente, tuve que hacer el reclamo porque había perdido el canal. Y en esa pérdida del canal, cuando regresó el canal, los títulos no eran los mismos. Faltaban las descripciones, las etiquetas. Y a muchos videos todavía tengo más de casi 1.100 videos. Así que todavía me faltan muchísimos organizarlos. Así que hice ese lío de... Ahora son unos días atrás, ¿no? Y bajaron las horas. Pero cuando bueno hice eso, hice... Organicé algunos videos. Me fui a dormir al día siguiente. Cuando veo las horas, ahí vio... Pegué un susto más o menos porque era muchísimo lo que... Lo que cayó y venía levantando porque estaba en 700... No, a ver cómo es. La verdad, sí. 700. Estaba haciendo 1.500 horas cada 48 horas. Así es. Estaba en menos de 700 horas y lo logré llevar a 1.500 horas. Ahora sí que me confundo. Voy a mirar por ahí. Así les comento bien. Pero era tremendo lo que me cayó. Ahora vamos a abrir un vínculo acá en una ventana nueva. Voy a tratar para que aprendamos un poco también todos juntos. A ver cómo fue. Hace unos días atrás me cayó a 231. Horas. Claro, son horas, sí. Ahora las últimas 48 horas. Ahora logré subirlo porque volví todos los videos. Pero ya hice el lío, ¿no? Así que ahora cuesta un poco más. 16 horas estoy ahora en este... Está con un día de retraso esto. Tiene un día de retraso. Hasta bajé los ingresos todos. No, así soy, pero muy burro. Ahora estoy en 1.016 horas. Me vuelve... Subí rápido, ¿no? Porque de 231 horas subí a 1.000, ¿no? A casi 1.000. Tengo 16.300 vistas. A ver, ya que estamos. Vamos a ver los países. A ver, ¿cómo era? Acá, no sé cómo era eso. A ver, pues... Para cómo en esta... En este... En este... En la forma que estoy transmitiendo no se los puedo mostrar. Si no se los he mostrado. La verdad, yo voy a hacer un directo con el público, debe ser acá. Primero está Argentina con 69,1% ahora. Segundo, Estados Unidos con 1,7%. Tercero está Chile con 0,6%. Cuarto está México con 0,4%. España con 0,3%. Y Brasil no aparece. A Brasil está quinto. Sexto. Sexto con 0,3% también. Azerbaiyán 0,1%. Séptimo. Bosnia y Herzegovia 0,1%. Bolivia, ahí en décimo lugar creo, con 0,1%. Rusia, 0,1%. Emiratos Árabes, 0,1%. Y ya los otros no figuran. Y tiempo de reproducción. Duración promedio de una visita. Bolivia, que tiene 0,1%. Tiene 15 minutos en una reproducción Bolivia. Está primero en promedio, ¿no? Por visita, no sé cuántas visitas son. 2,5 visitas. Ahí. Bolivia tiene. Y México, una duración promedio de 10 minutos. Argentina, un promedio de 6 minutos. Pero claro, 6 minutos. Pero tengamos en cuenta de que... Dice Tuto, ¿y eso por qué pasa? Que te caen las horas, dice. Porque me pasó en un canal que me cayó un montón. Bueno, yo porque quité, digamos, había hecho eso, ¿no? Para organizar los videos. Y bueno, hay un promedio, ¿no? Hay un promedio que hay que mantenerlo. Yo, por ejemplo, tengo un promedio estable de... En las horas, voy a volver para atrás. Creo que 400 horas, una cosa así. Estable, ¿no? Tengo un volumen más atrás. Habría un montón de ventanas. Ah, ¿no va a salir? Sí, 350 horas en promedio estable, digamos. Casi 400 horas estables. Pero siempre sube, baja. No todos los videos son iguales. Hay algunos que atraen más. Lo que suma mucho son las fiestas desinteresadas. Yo, por ejemplo, tengo... A ver, ¿dónde está? ¿Quiénes son los que más vieron los videos? Porque en sí, los que más ven mis videos no están suscriptos al canal... No sé dónde es, ¿cuál está eso? ¿A dónde era que estaba? Hay uno que dice suscriptos y no suscriptos. Los que más ven mis videos no están suscriptos al canal. Público debe ser acá. Las campanitas de notificaciones lo tiene activado el 19%. no suscriptos el 74% suscriptos el 26% ahí está ¿por qué me pasó en un canal? dice ahí bueno, esto es relativo pero los que más ven, por ejemplo, mi canal no sé de ustedes son no suscriptos no suscriptos al canal por eso yo siempre digo una vez que lleguen a los mil, no se preocupen a los mil, un poquito más, para que se mantenga 2500 suscriptores así en el subconsulta porque en realidad por eso yo digo así capaz que no sea así pero los que más ven el canal, por ejemplo en mi caso, no están suscriptos al canal casi un 70% 74% casi 75% no están suscriptos al canal y tengo un promedio de edad que ve el canal desde los 25 hasta los 65 años hasta más de 65 años los niños no le puedo a los menos de 21 bueno, pero ahora como ha cambiado digamos ha cambiado las políticas eso es lo que ha pasado también y por lo que ha bajado las horas también de reproducción por el tema de de la ley copa muchos canales tuvieron tuvieron que pasar al otro YouTube Kids Kids algo así entonces ahí una que se fueron muchos amigos y otra se perdieron esas horas YouTube ha eliminado muchos canales también que esos canales por ahí tenían mucha reproducción así no hayan estado suscritos a ustedes ¿no? por ahí tenían muchas reproducciones y cayó las horas esto es un pena la verdad yo hace un tiempo ya estoy pensando en abandonar no sé ahí estoy esperando todavía los primeros 100 dólares de la monetización no me ha llegado supuestamente me lo ha pagado YouTube ahí está como marcado como pagado o sea depositado la cuenta pero como tiene que ir o sea YouTube lo deja en un banco y a ese banco va otro banco así que capaz este mes llegue y como es en dólares por ahí ahí está el problema ¿no? que todavía no me no me llegan esos 100 dólares pero estaba sacando la cuenta como va el canal si bien ha crecido las horas y todo yo manteniendo que sigo las 1500 horas esas no sé podré estar cobrando de vuelta en 6 meses y en cuestión a números tampoco es muy rentable si esto sigue así y no pega un sacudón digamos este algún video que se viralice porque lo que cuenta en esto son las horas de reproducción lo que ven digamos las publicidades hay muchos factores tampoco estoy viendo muy bien el sistema de youtube o sea en el sentido de que no sé cuán claros sean digamos muestran muchos números pero este bueno me pasó eso tengo un canal para chicos y al tener que anular los comentarios cayó bastante claro ahí cae 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 porque no están vistos una que no es vista si otra no sé si te dio la posibilidad de cambiar tuto este y si uno cuando va a buscar por ahí viste que te aparece así un comentario y no sabes dónde escribir este es muy muy difícil y no todos muestran los amigos es un tema ahora que conviene tener suscriptores esto le digo conviene estar suscrito a canales porque si no no llegan las notificaciones así el otro canal tenga suscriptores conviene suscribirse para que le lleguen las notificaciones también sino eso también cuando uno no se suscribe a los canales también te caen las bodas porque al no llegar las notificaciones esto es un tema ¿no? es un tema nunca es negocio es un engaño uno se autoengaña digamos en el en el sub por el sub porque en realidad no es tan es beneficioso en un solo sentido que es en llegar a ese famoso milagro pero lo ideal para un canal triunfador para ver la realidad si uno quiere que el canal digamos sea exitoso y llevar a un canal que sea exitoso lo ideal es trabajarlo que vaya solo no digamos en un sub por sub no sirve no uno se autoengaña y a mí me pasa eso yo tengo tres mil ustedes ven cuántos hay en el directo por ejemplo acá me marca dos no sé cuántos seremos en realidad que todos los números de YouTube están faltando pero yo tengo tres mil no sé doscientos suscriptores algo así y cuántos estamos en el directo ¿por qué? porque esos tres mil suscriptores de eso tendré mil y no sé mil que son no sub por sub ni eso capaz que quinientos y de esos quinientos son cuentas digamos que han hecho para ver los videos y eso y quedan pocos ¿no? sí para monetizar ¿no? en el sentido ese de para poder monetizar bien de cobrar por lo menos decir bueno voy a cobrar todos los meses cien dólares hay que trabajar digamos y cuando YouTube descubre que el canal trabajó el sub por el sub este es como que te marca también este y te mantiene ahí ¿por qué? porque estos que trabajamos el sub por el sub también mantenemos a YouTube ¿no? de alguna manera pero te marca y no te deja crecer tampoco este es todo un tema ¿no? YouTube no no es pavo digamos quizás yo hubiera dejado que el canal surgiera solo o no hubiera llegado a ningún lado o o se hubiera disparado ¿no? se hubiera hubiera vuelto exitosa pero al trabajar el sub por el sub complicamos la vida nosotros mismos no no es bueno el sub por el sub YouTube sabe todo tiene todo y es muy fácil saberlo ¿no? está todo sistematizado está todo automatizado es así es muy muy malo trabajar el sub por el sub es malo realmente lo que lo hacemos bueno por ahí lo hacemos por compartir nos gustaría tener una monedita más ¿no? pero bueno y nosotros nos vendemos solo los mensajes ¿no? es así estoy armando el cigarrillo ahí la hoja porque no consigo mi mi marca no consigo no no miro más después una vez que se terminaron después de la bueno que empezó la pandemia a los meses terminando si yo lo que me he dado cuenta es o no sé tú tú vos o alguno de los amigos si se ha dado cuenta digamos de esas cosas este de trabajar el sub por el sub bueno tú tú en el otro canal estás monetizando o no bueno yo analicé mucho la plataforma probé todo este y bueno esta vez fue la primera vez digamos que por ahora todavía no recibí la plata de los 100 dólares es la primera vez digamos que voy a cobrar y por los números que tengo que se mantienen lo máximo que he podido llegar es a esas 1500 1600 ahora no tenés que fumar no es que son armados y se se apaga este lo tengo desde desde que empecé el directo tutos está bien sea uno o sean diez hacen mal lo mismo pero bueno es el vicio siempre digo voy a voy a dejar pero es es uno un vicio tan complicado así es tuto con esto uno le dedica tanto tanto tiempo tanto cariño este y este también duele dejarlo este a ver se dio vuelta la cámara sí es así o sea ni ni tanto ni poco no hay que tomar nada en verdad pero la verdad es que a un fumador vos le decís no fumés y es peor todavía es peor las ansias que que le agarran ¿no? es uno de los vicios más horribles que hay el otro canal le puse mucho y no llegó ni a 500 dice y ni ahí con las horas en un momento tenía 2.000 horas y después se bajaron a 1.400 y no sé por qué bueno ahí el año bueno ya a mediados del año pasado empezó a cambiar la plataforma yo cuando empecé digamos en esto de qué sé yo de los sub por sub o de tener más amigos porque en realidad para llegar rápido a los amigos la forma más fácil es haciendo el sub por el sub ¿no? es la forma más rápida que puedes ver es muy fácil llegar a los mil amigos vos le escribís a los países que te decía recién un mensaje igualitario digamos para todos y se te unen se te unen y hay muchos amigos del propio país también que se te unen y en 3 meses estás con con los mil suscriptores este desde 0 a 1.000 en 3 meses estás con los mil suscriptores le dedicás decís bueno mando este 100 mensajes por día es decir que eso bueno y llegás rapidísimo yo lo he hecho tengo tengo otro canal que se llama ahora está Brasil bueno vos sabés Tuto tengo varios canales que son de apoyo en realidad había creado en ese momento otros canales más alternativos a Viajero Andrés y en 2 meses y medio llegué a a mil suscriptores es más no lo revisé más ahora se llama creo que Brasil el canal este y lo uso de apoyo nomás lo hice para probar a ver en cuánto tiempo podía conseguir los mil los mil suscriptores si igual no los tengo a todos Tuto tengo muchos más tengo creo que 300 canales más o menos pero ahora te digo esa parte pero bueno en 2 meses y medio llegué a más de 1000 1200 había llegado el canal rapidísimo 2 meses y medio mandando mensajes 100 mensajes por día y se te suman y más si tenías otro canal ¿no? no tantos no conozco dice Tuto no es que el tema para una buena suscripción ahí te paso a contar el Tuto es bueno tener otros canales también Tuto para ayudar a los amigos ¿no? pero no tantos ¿no? porque hay un YouTube tiene un sistema donde te detectan los canales yo por ahí no puedo ayudar más que con 20 quizás porque tenés que hacer los minutos de reproducción no lo podés hacer todo en un mismo día y aparte termina siendo contraproducente porque si yo te doy a vos 300 canales son 300 canales muertos es decir te va a sumar en los números por ahí y no todos suman en el número ¿no? no todos suman algunos con contenido son creo que 90 canales con contenido para que tengan para poder reproducir porque si no reproducir no se te suma es todo un tema y no podés darle a un amigo en un día más de 10 entonces y necesitas tiempo para poder hacerlo yo muchas veces para ayudarlo lo hago ¿no? es así no todos suman pero suman a la medida digamos que lo hagas con paciencia que veas y todo pero si vos lo haces en el mismo día no te va a sumar todo junto te va a quedar como como colgado ¿no? vas a estar suscrito pero no le vas a sumar al amigo así no sirve tampoco eso aparte es malo también porque son canales muertos vos decís uy tengo tantos suscriptores ¿no? y me ven tanto ¿qué pasó acá? no cuando en realidad lo que sirve son las las horas ¿no? y bueno yo hice todos esos canales que se doy y cada tanto voy y ayudo con algunos y y los mezclo ¿no? en algunos estoy con con unos y lo hice más esos canales de tuto para fortificar este canal es buena idea esa ¿sabes por qué? porque vos le hacés no sé si los viste en los canales por ahí alguien busca están con nombres de países algunos algunos busca Brasil pone Brasil y aparece mi canal de Brasil ¿no? entra al canal de Brasil y encuentra un video de Viajero Andrés y el enlace que los de a Viajero Andrés entonces en ese sentido está bueno porque indirectamente te va a llevar al canal oficial digamos es como una estrategia también no tanto por ahí como ayuda pero sí en ese sentido te ayuda vos a hacer canales con nombres de lo que sea digamos y por ahí te va a aparecer y ese te va a llevar al otro porque también es un entra en el motor de búsqueda así que para uno conviene hacer otros canales más para que vaya sí sí cada tanto porque aparecen de otros países ¿no? sí sí no tanto para sumar amigos porque eso es difícil pero sí en la reproducción está bien ¿no? te aparecen una vez lo ven pero no se suscriben por ahí pero sí en las vistas en las vistas sí en los horas y es bueno también porque es una vista como desinteresada ¿no? eso está bueno porque suma por eso yo te digo mira ahí vos ves no sé si vos tenés la estadística de tu canal fijate quiénes son los que más ven si son suscriptos o no suscriptos y ahí se ve que sí funciona porque tengo 75% de no suscriptos yo al principio tenía 80% de que veían el canal que eran suscriptos al canal entonces sí se ve que sí funciona digamos ese sistema también está está bueno quizás que eso yo son 90 90 canales quizás uno que te venga por cada uno de esos ya te ayuda en las horas ¿no? que uno necesita y es fácil porque yo le hice el mismo video para todos le hice un solo video y a todos le mandé lo que sí hay que verificarlo a los canales que vayas haciendo para que sirvan tenés que verificarlo si no así no va a servir claro claro sí 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 es así y a mí el de Brasil me trae mucho el de que está con el nombre de Brasil me trae bastante también pero claro todo lleva hace tiempo esto y bueno esto pero y yo o sea el canal digamos como está en realidad tendría que trabajar más los contenidos ¿no? porque en sí el canal yo lo dejo solo y se mantiene solo las horas la otra mil que necesitas pero lo que yo tengo que trabajar y me cuesta muchísimo es que que tenga más alcance el canal ¿no? más no sé cómo hacerlo llegar a más a más gente digamos yo o sea voy por hoy agarro y lo dejo al canal a a su libre al 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 del río o sea lo dejo a la deriva y el canal va solo con las horas con las horas esas cuatro mil no las voy a perder porque hay videos que se siguen viendo ¿no? mal que mal vos tenés mil videos y que lo vean diez ya a cada video ya lo mantenés al año digamos cuatro mil horas sí no ya con las palabras clave sí tengo está el programa eso pero viste que la versión completa y todo eso te piden pagarla estuve estuve viendo esa la del museo de las palabras clave pero yo siento no sé por qué o sea por todo el análisis que hice lo que te decía antes que mi canal ya está marcado por youtube yo siento eso que el canal está está marcado y por más que lo trabaje y lo trabaje y lo trabaje porque yo lo hago bien completo vos viste en los videos está la la descripción las etiquetas bueno las etiquetas no se ven ¿no? pero las las hago a todas y he visto canales similares que tienen muchísimas vistas similares digamos hasta con el mismo tipo de contenido ¿no? de viajes y de la misma zona este tuto que tiene muchísimas vistas y sí tal cual dice ahí tuto tiene muchísimas vistas así similares hasta con menos videos pero no tienen los suscriptores o sea no puedo borrar nada porque tienen muchísimas vistas y no no entiendo digamos que cuál es la la diferencia para mí ya el canal está está marcado es es todo un tema la verdad no sé qué más hacer y claro como son canales por eso capaz que youtube también quiere que todo el mundo se suscriba para marcar los canales no sé porque es rarísimo es rarísimo también me pasó hay un video que ahora está en 12.000 vistas ese video todavía no llega ni a 4 dólares digamos que es el que más se ha visto en el canal y es un video que no me gusta mucho qué era lo que iba a decir se me fue voy a tener que rebobinar ay no sé qué era lo que iba a decir uy era importante bueno pero para mí a ver si lo encuentro por ahí se me fue se me fue se me fue lo que iba a decir me está fallando la memoria y también he visto ah de las 12.000 ahora me acordé ese video tenía 20.000 vistas el año pasado y este año me apareció con 12.000 vistas o sea que cayeron sí cayeron 8.000 vistas o fueron canales que desaparecieron no sé la verdad que qué es lo que sucedió pero de 20.000 bajó a estaba en 11.000 y algo ahora subió casi 12.000 pasando los 13.000 de vuelta uno de los videos o sea ahí no entiendo porque ya es demasiada vista en un solo video eso era lo que quería decir tenía 20.000 vistas de repente caló a 11.800 ahora subió otra vez a 12.000 o me lo está bajando YouTube para no pagar este o no sé no verdaderamente no sé qué es lo que lo que pasa y así con muchos videos con muchos videos que tenían muchas vistas había videos que estaban superando las 3.000 vistas y de repente me bajaron a 1.000 a 800 a 700 si se se puso con las infracciones si yo creo que nos tiene nos tiene marcado creo no no sé la verdad que y bueno si es así que me diga que me diga YouTube que nos diga porque pasamos mucho tiempo haciendo contenido para la para la plataforma pero bueno es así esto si si desaparecieron muchos canales desde septiembre del año pasado a esta fecha muchísimos canales desaparecieron es el mismo lo armé y ahora estoy se apaga por ahí me pongo a hablar no es que estoy pitada tras pitada el tabaco este el papel hace que se apague cuando dejas de fumarlo entonces lo vuelvo a prender al mismo y tiene el mismo sabor siempre si por ahí lo pongo un rato y lo dejo en el cenicero y se apaga solo ahí está ahí volviendo tú te dices son duras si son mira te lo muestro no sé si se ve yo le hice una boquilla porque no conseguí digamos la boquilla y mira está por la mitad son armados está por la mitad y ahí lo dejo y ahí queda mi viajero Andrés dice salud ahí está Ani Pérez ¿cómo estás Ani? ahí está mi psicóloga bienvenida muchas gracias gracias por el like ahí llegó y plantó el like muchas gracias Ani ahí está ¿cómo estás Ani? ahí estamos hablando un poco de estuvo no sé si está Honduras todavía por ahí veo tres yo no sé si seguirá por ahí Honduras si te ponen una infracción no mirá yo he visto mucha mucha gente fumando en el en los directos y no nunca le hicieron nada hay uno que hace el investigador 45 este que hay uno que lleva y se fuma si tú estás fumando no lo han dicho en su mismo canal hace lo mismo no no le han dicho nada pero si a mí no no me gusta mostrar cuando fumo ni nada de eso porque no soy tan famoso pero no quiero tampoco este incitar a nadie a que fuma en verdad en verdad es doble problema después uno lo hace digamos para aplacar los nervios y estás nervioso por lo que por lo que no este y además te siguen los nervios no te calman así que doble problema ahí está ¿cómo estás Ani? Ani Pérez ahí este ¿pudiste recuperar tu otro canal Ani? ¿encontraste la clave? yo estoy suscripto todavía a ese canal tiene mil también más de mil ahí Ani Jaqueline Ferreira Pérez claro me puedo poner mirá que tengo el cartel a ver a ver qué dice porque estos traen todo mirá lo que dice acá este puto a ver si sale fumar daña tu economía de ese fumar daña tu economía y ahí dice este el poco afecta tu tu economía y la de tu familia para dejar de fumar y ahí ponen 0800 es para en par la enfermedad totalmente para dejar de fumar 0800 930 40 pero ninguna para un fumador ninguna de estas publicidades así sirve puede servir para para el que está por ahí empezando es para espantar peor que la enfermedad pero vos le ponés eso a un fumador y te alentás más todavía porque lo haces pensar todo el tiempo en el cigarrillo si está bueno que ya no hagan por ejemplo de las marcas de cigarrillo que antes están las películas todo salido no así es esta cuestión y Ani como estás Ani si cuénta Ani bueno amigos yo creo criadero el compa donate saludos cómo estás criadero ahí el compa muy bien bienvenido muchas gracias gracias por el like también ahí criadero el compa nosotros muy agradecido ahí está siempre está presente ahí criadero el compa también cada tanto el amigo ahí está tiene un criadero están muy buenos los los trabajos ahí de criadero con jajaja eso vamos que vamos a ver qué se cuentan qué se cuentan qué se saben qué se ve a ver les voy a leer otro ya que estamos un un poema de amistad de carlos de carlos castro saavedra amistad es el título amistad es lo mismo que una mano que en otra mano apoya su fatiga y se siente que el cansado se mitiga y el camino se vuelve más humano el amigo sincero es el hermano claro y elemental como la esponja como el pan como el sol como la hormiga que confunde la miel con el verano grande riqueza dulce compañía es la de ser que llega con el día y aclara nuestras noches interiores fuente de convivencia de ternura es la amistad que crece y se madura en medio de alegrías y dolores mi Andrés te tomaste la pastilla si si la fui a buscar los otros días ahí en tu directo y ya la tomamos estamos tranquilos y estamos en el matecito también acá también tomen todo el termo queda un poquito de agua queda un poquitinho ahí de agua te tomaste la pastilla ahí está mi psicóloga muchas gracias Ani por pasar al directo dice a ver de que se trata hoy el blog dice si no es muy importante estuvimos leyendo poemas de amistad ya casi estamos terminando hemos leído varios para ustedes le vamos a dedicar algunos hablando de amistad y amor san san de amistad de amistad de amistad de amistad que es la autora hablando de amistad y amor para todos ustedes decir amor es soltar la respiración y dejar salir un suspiro hondo decir amistad es como abrir la puerta y dejar entrar un sentimiento suave y profundo decir amor es hacer dulce el dolor y querido el sacrificio decir amistad es hacer tibia la comprensión y cálida la compañía decir amor es encontrar el compendio de todas las ansias de la vida decir amistad es encontrar el manto de la ternura el consuelo y la paz muy bonito mi hombre dice ahí vamos que vamos creadero muy bonito digo creadero y compa ahí buenísimo vamos que vamos me gané el like buenísimo vamos que vamos a ver le vamos a a dedicar a todos ustedes otro de Jorge Luis Borges el árbol de los amigos a ver esto está muy muy bueno para escucharlo y prestar atención existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino algunas recorren el camino a nuestro lado viendo muchas lunas pasar más otras apenas vemos entre un paso y otro a todos a todas las llamamos amigos y hay muchas clases de ellos tal vez cada hoja de un árbol caracteriza uno de nuestros amigos el primero que nace del brote es nuestro amigo papá y nuestra amiga mamá que nos muestra lo que es la vida después vienen los amigos hermanos con quienes dividimos nuestro espacio para que puedan florecer como nosotros pasamos a conocer a toda la familia de hojas a quienes respetamos y deseamos el bien más el destino nos presenta a otros amigos los cuales no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro camino a muchos de ellos los denominamos amigos del alma del corazón son sinceros son verdaderos saben como no saben cuando no estamos bien saben que nos hace feliz y a veces uno de esos amigos el alma estalla en nuestro corazón y entonces es llamado un amigo enamorado es el abrillo a nuestros ojos música a nuestros labios saltos a nuestros pies más también hay de aquellos amigos por un tiempo tal vez unas vacaciones o unos días o unas horas ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro durante el tiempo que estamos cerca hablando de cerca no podemos olvidar a amigos distantes aquellos que están en la punta de las ramas y que cuando el viento sopla siempre aparecen entre una hoja y otra el tiempo pasa el verano se va el otoño se aproxima y perdemos algunas de nuestras hojas algunas nacen en otro verano y otras permanecen por muchas estaciones pero lo que nos deja más felices es que las que cayeron continúen cerca alimentando nuestra raíz con alegría son recuerdos de momentos maravillosos de cuando se cruzaron en nuestro camino te deseo hoja de mi árbol paz amor salud suerte y prosperidad simplemente porque cada persona que pasa en nuestra vida es única siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros habrá los que se llevan mucho pero no habrán de los que nos dejarán nada esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad wow super verdad hello ahí Ani Pérez MKN Tuve Tuve TV bienvenido ahí está vamos a agregarle el modo muy muy bonito poema y real como decíamos antes cuando uno habla de de amistad cuando uno habla de amistad sale los mejores sentimientos de uno muy linda por decir la verdad que este Jorge Luis Borges expresa muy bien la amistad ¿quién no no ha escrito alguna vez algún amigo algún poema de estos hermoso dice ahí el compa muy muy bonito muy linda poesía ahí vamos que vamos ahí MKN Tuve TV bienvenido muchas gracias gracias por el live también muy agradecido ahí les recuerdo porque si no se me olvidan vamos con otro quieren que les lea otro a mis amigos de Alberto Cortés lo había leído antes pero lo vamos a leer así mejoramos la lectura también a mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas los arrebatos del humor la negligencia las vanidades los temores y las dudas un barco frágil de papel parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón a mis amigos les adeudo algún enfado que perturbará sin querer nuestra armonía sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías a mis amigos le daré cuando me muera mi devoción en una copia de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra amigo mío si esta copia como el viento a donde quieras escucharla te reclama serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma otro otro gran cantautor en esta vez Alberto Cortés ahí está muy muy bonito hola dice ahí saludando Tuto estamos poetas estamos muy amigos hoy muchas gracias MKN TV muchas gracias Annie Pérez criadero el compa Tuto Master amigos youtubers grandes youtubers ahí estamos y una más la cela de amistad de Carmen Díaz Margarit Margarit así es la cela de la amistad la amistad es una ráfaga de peces luminosos y te arrastra hacia un océano feliz de mariposas la amistad es un plañir de campanas que invocan el aroma de los cuerpos en un jardín amanecido de heliótropos heliótropos ahí está bueno amigos este último poema nos vamos despidiendo amigo Andrés me voy muy muy hermoso más tarde pasaré a terminar donde me quedé feliz noche gracias te adoro el compa muy agradecido porque hablas pasado por el directo y junto contigo nos vamos todos porque ya nos despedimos en realidad iba a ser una hora nomás de directo pero bueno nos ponemos a hablar de todo un poco y siempre se estira y siempre se estira un poco más mkn saludos a Ani Pérez muy agradecido a todos gracias por sus likes muy buenas noches a todos bendiciones cuídense muchísimo amigos youtubers ahí siempre nos estaremos acompañando y apoyando así que bueno cuídense muchísimos y nos estaremos viendo en un próximo directo de Viajeros Andrés ojalá que ya empiece a salir el sol por aquí porque no he podido salir a hacer directos afuera paseando recorriendo que es lo que más me gusta así que por eso estamos inventando estos directos ahí compartiendo con amigos muy agradecido nos vemos entonces en una próxima transmisión gracias Tuto que me ha acompañado todo el directo ahí el amigo gracias Ani Pérez por pasar gracias Teadero y Compa MKN tuve que llegó hace un ratito muy agradecido también y bueno a todos los amigos que han pasado y estado en el directo muy muy agradecido ahí nos estaremos viendo entonces en una próxima transmisión de Viajeros Andrés cuídense muchísimo sobre todo de esta pandemia en todo lo que se refiere a higiene cada vez que sale así que cuídense muchísimo de corazón cuídense muchísimo y espero que les haya sido de agrado de este directo nos estamos viendo la próxima un gran abrazo